En el salón principal de la prefectura de Cotopaxi, la presidenta del CNE oficializó el inicio de la nueva gestión provincial, donde destacó la posesión de la mujer en cargos públicos a nivel nacional. Ella es una de las siete prefectas a nivel nacional que hoy por el toro de la democracia asume su mandato. Con méritos suficientes, decía, porque para las mujeres indígenas es mucho más difícil estar en arena política. Con la tradicional impia y la entrega del bastón de mando, la nueva perfecta inició la organización interna de su equipo de trabajo. El subtrópico y toda la provincia de Cotopaxi recibirá la atención que se merece. Voy a presentar un equipo conformado del 70% de mujeres. Vamos a trabajar por ese subtrópico que está desde hace tres años sin puentes, sin carreteras. En esta última, en este último invierno, se quedaron desconectados totalmente. Por su parte, en el Cantón Salcedo, el Consejo Municipal sesionó. La administración indicó las primeras acciones que implementará por el bienestar de sus habitantes. Vamos a trabajar en conjunto con la prefectura en el tema de las vías rurales. Creo que es un tema pendiente que está bastante en mal estado. Vamos a trabajar en seguridad también de la mando por la señora gobernadora. Las organizaciones indígenas entregaron sus insignias a las nuevas autoridades electas en el Cantón.